trucos para combatir la humedad estuvo lloviendo mucho lo peor es la humedad 1 una fórmula para limpiar humedades coloca media taza de vinagre blanco agrega un cuarto de taza de agua mézclalo y mételo en una botella con atomizador te servirá para limpiar humedades de la pared 2 el bórax también sirve para combatir la humedad pero para el bórax necesitas guantes protectores vierte un litro de agua en un recipiente agrégale un poco de bórax y mezcla hasta que se diluya con un trapo pásalo por las zonas húmedas y déjalo reposar media hora ahora quítalo con otro trapo tendrás que frotar algunas partes pero es increíble como limpia 3 también puedes hacerlo con bicarbonato de sodio disuelve dos cucharadas de bicarbonato en un litro de agua y mezcla hasta que se disuelva espárselo por las zonas húmedas espera dos horas a que haga efecto luego frótalo con una esponja insiste en las zonas resistentes puedes vivir en una casa sin humedades si no puedes dejarlas y hacer obras de arte con ellas aunque no creo que valga mucho 4 mejor sigamos eliminando humedades hagamos deshumidificadores caseros utilizaremos una botella plástica hazle un corte cerca de la base ten cuidado con el cúter y luego haz otro corte cerca del pico coloca el pico dado vuelta sobre la base procura que quede espacio entre ambas partes toma una media pero qué haces esa ya está húmeda y huele mal me refería a una media limpia eso está mucho mejor rellénala con sal gruesa la sal gruesa captará la humedad hazle un nudo y corta el sobrante coloca la arriba de la botella recortada asegúrate de que la media sobresalga por el pico toda el agua acumulada caerá en la base colócalo en lugares húmedos muy buen trabajo lástima que tu ropa huele a humedad 5 mantén tu closet sin humedades toma varias medias de nylon corta las puntas en este caso usaremos tres rellena una con arroz el arroz también acumula la humedad hasta la media te quedó una bolsita anti humedad puedes usar otras cosas para rellenar como por ejemplo tizas de pizarra solo colócalas dentro y tienes otra bolsa anti humedad el carbón vegetal también sirve a otra bolsa anti humedad con él es muy simple y rápido ahora nada puede aguar esta fiesta